Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Yuri Rojas y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una gola caracol. Estas golas que generan muchas ondas y son ideales para ciertos detalles en nuestras prendas. Quédense a ver todo el tutorial y recuerden seguirme y suscribirse al canal. Vamos a hacer una gola caracol, ¿listo? ¿Por qué le llaman gola caracol? Porque la forma que tiene semeja a la espiral que tiene el caparazón del caracol, ¿listo? Para iniciar haciendo el molde de esta gola debemos tener presente que este círculo inicial, esta circunferencia que hacemos acá, debe ser directamente proporcional al ancho de la gola. Este es el ancho de la gola. Entonces, ejemplo, mi gola, esta gola es de 8 centímetros, ¿sí? Entonces, este círculo de adentro yo lo debo sacar de 4 centímetros. Por lo general, o para que les quede claro, lo ideal sería que este círculo sea de la mitad del ancho de nuestra gola. ¿Por qué de la mitad? Porque necesitamos poder hacer esta primera curva acá, ¿sí? Para iniciar. Entonces, si no podemos sacar bien esta curva para iniciar, nos queda un poco recta, vamos a dañar la forma de la gola. ¿Listo? Entonces, claro esto, pasemos a hacer el molde. Entonces, bueno, para iniciar haciendo el molde debemos trazar un plano cartesiano, que es este que tenemos acá, ¿sí? Escuadramos con el orillo del papel y trazamos esta línea recta, ¿sí? Larga. Y luego escuadramos con la línea que acabamos de hacer para trazar el otro eje del plano, ¿listo? Que sería este. Luego escuadramos hacia arriba y lo mismo, para completar esta línea de acá, para continuarla. ¿Listo? Teniendo esto claro, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un círculo acá, que es como el que hacemos siempre cuando hacemos golas rotondas. Y partimos de este punto, ¿sí? De aquí hacia allá, vamos a medir, para que nos quede totalmente círculo, pues tenemos que medir lo mismo, ¿no? Entonces partimos de acá y vamos a medir, en este caso voy a medir 5 centímetros. ¿Por qué 5? Porque voy a sacar mi gola de ancho de 10, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esos 10 que yo voy a marcar de ancho son porque la gola realmente me va a quedar terminada de 8. Porque necesito uno de costura para el final de la gola y uno de costura para donde la voy a unir a la prenda. ¿Listo? Entonces, mido 5, 5, 5, ¿sí? Acá medí 5, 5, 5 y 5. Yo acá pues ya lo tengo, acá lo tengo en lápiz para adelantar un poco el proceso y que no se nos haga tan largo el video. ¿Listo? Entonces hacemos ese círculo inicial de 5 centímetros de radio. ¿Listo? Luego, entonces vamos a medir de aquí hacia afuera, vamos a medir el ancho que queremos de nuestra gola. Entonces en mi caso pues yo la quiero de 10, mido 10 centímetros. ¿Sí? Y lo mismo, ahora de acá hacia afuera empiezo a medir 10. ¿Sí? Pero desde acá, desde acá hasta acá vamos a medir 10. Acá no vamos a medir 10. Acá vamos a hacer la forma circular con la que vamos a iniciar nuestra gola. Entonces la idea es salir desde este punto, ir dándole como una forma curva y llegar al punto de los 10. ¿Listo? Esta sería como la parte inicial de nuestra gola. Entonces, bueno, listo. Mido 10. 10. Yo acá pues también ya la tengo a lápiz para agilizar. Voy a ir haciendo las líneas. En todo mido 10. Recuerden que es después de este círculo. Vamos a medir ahí para que vean que hay los 10. 10. 10. Y acá igual. Listo. Ahora vamos a medir a partir de esta línea. Ya esta no la tenemos en cuenta. Listo. Medimos acá 10 centímetros. 10, 10, 10. Y 10, 10. Listo. Desde esta hacia afuera 10 centímetros. Lo mismo acá. 10 centímetros. Ahora acá de esta hacia afuera 10. Y lo mismo acá abajo. 10 centímetros. Listo. Entonces voy a ir trazando cada 10. Hago una rayita y voy dándole la forma a la aguda. Y lo mismo acá abajo. Y lo veo. Y lo mismo acá abajo. Y lo mismo acá abajo. Y así teo que yo y no lo mismo. Listo. Y acá continuo por fuera de esta. 10 10 10 y depende hasta donde yo necesite el largo de la gola la gola la puedo continuar tan grande como desee yo acá ya no puedo hacer más porque el papel ya se me acabó pero entonces la idea es que por ejemplo acá la voy a terminar entonces acá mido 10 y voy a trazar línea recta para cerrar y ya, listo mi gola quedaría hasta acá un ejemplo, si yo no la necesito pues como mido para saber que tan larga la necesito entonces yo debo medir por acá esta circunferencia yo voy a medir por acá mido la circunferencia completa y luego sigo por acá por acá por acá y ya ese sería el largo de mi gola y por cuál lado la voy a colocar yo a la tela la voy a colocar por este de adentro entonces bueno voy a cortarla para que ustedes vean cómo quedaría cómo se cortaría en la tela ¿listo? bueno ya acomodé el molde sobre la tela entonces voy a empezar a cortar voy a cortar por acá voy a girar un poquito acá esto para poderme acomodar un poquito acá voy a cortar tienes que ir no yo y Voy a separar esto acá para poder retirar la tela y el exceso de papel que tengo, poder manipular esto mejor. Entonces acá voy a cortar esta línea. Voy a cortar esta línea. Voy a cortar esta línea.